Bueno, bienvenidos a este nuevo video, yo soy RandomPad y estoy en el canal de Kochu, Kochu me presto su canal por un video porque yo quería publicitarme un poco como para salir un poco de la sombra de YouTube, le pedía a Kochu que es un amigo de mi alma si me podía dejar subir un video, me dejó, entonces bueno, estoy en la casa de Kochu ahora mismo, me dejó grabar este video así que como están viendo un gameplay de fondo de Geometry Dash, pero bueno, espero que les guste el gameplay suscríbanse a mi canal que va a estar en la descripción y denle like a mis videos y también suscríbanse al de Kochu así que bueno, nos vemos en el siguiente pero en mi canal, chau y muchas gracias ¡Gracias!